Desde luego creo que tenemos que... sí, sí, por mi parte yo creo que nosotras nos debemos comprometer a luchar, como te decía, por el derecho a la vivienda de todos y todas y desde luego no me atrevo a decirle a una persona a la que van a echar de su casa. Yo he vivido el desahucio de algunas vecinas de Usera y bueno, incluso recientemente el desahucio de Pepi en la calle La Hermosa. Yo no puedo ponerme delante de Pepi para decirle que van a seguir habiendo desahucios, que van a seguir habiendo mujeres como ella, que se van a ir a la calle con sus cosas, con sus hijos y que a eso a nadie le importa. Desde luego, eso no lo podemos hacer. Tenemos que enfrentar, como te decía, los marcos legales, ir más allá de esos marcos legales, hacer realidad la ILP de vivienda que presentó la PAC y que desde luego Ciudadanos y el PP se opusieron a ella en la Comunidad de Madrid. Eso es lo que tenemos que hacer.